Julián Gil pone en demanda que Gabriel Soto podría ser el padre de su hijo. Julián Gil ha dicho públicamente muchas veces que el hijo que tuvo con su ex, Marjorie de Sousa, sí es su hijo, pero en la demanda que interpuso para que un juez le autorizara una prueba de ADN consignó sus dudas de que lo sea y se basó en el escándalo que protagonizaron la actriz y Gabriel Soto en marzo del año pasado, donde se les vinculó como pareja a pesar de que Gabriel está casado con Geraldine Bazán. De hecho, de acuerdo con Univision, el documento legal expone que en esa fecha podría coincidir la concepción del niño Matías Gregorio Gil de Sousa. Copia de la demanda fue presentada en el programa Sale el Sol. Eso sí, hay que aclarar que, en su momento, tanto Marjorie como Gabriel desmintieron que entre ellos hubiera una relación de pareja, y afirmaron que sólo eran compañeros de trabajo pues en aquel entonces protagonizaban la apuesta porque los hombres aman a las cabronas. Tengo que demostrar en qué me estoy basando para hacerlo, pedir la prueba de ADN, y lamentablemente se está señalando a Gabriel Soto, que también yo lo meto en la demanda, pero es mi evidencia, explicó Julián a Univision Entretenimiento ayer por la noche al llegar a México, y como sabe que es un poco difícil esa situación, el actor comentó que le gustaría hablar con Gabriel para explicarle por qué lo hizo. Me puedo imaginar lo que debe estar viviendo, si yo estoy viviendo un calvario, yo sé que también él, expresó. Eso sí, Julián insistió en que Matías es su hijo, pero afirmó que tuvo que pedir la prueba de ADN para que, de una vez por todas, quedara despejada cualquier duda de que sí lo es. De hecho, eso es algo que también desea Marjorie, que se terminen las especulaciones de si Matías es o no hijo de Julián. El actor llegó a México pues este jueves se encontrará con Marjorie en los juzgados de la ciudad para verlo relacionado a la demanda que tienen por manutención y relaciones paterno-fiales. De acuerdo con Univision, el actor dijo que se está rompiendo el lomo trabajando para poder pagarle los 6.400 dólares mensuales que le corresponden al bebé, que nació el pasado 27 de enero. Pese a ello, él seguirá buscando que el juez reduzca ese monto, y no se le quite el 20% de sus ingresos, si no solo el 4, por Celeb.mx, 7 de septiembre de 2017.